también hay edición de color o sea creo que es importante que vuelvan a verlo y desde el minuto 7 con 8 segundos en adelante pues vean todo como se va suscitando el video y las preguntas que nos van haciendo en su momento o nos hicieron en su momento los que tomaban el taller el laboratorio y a ustedes nos sacan conclusiones y lo vemos en la siguiente sesión y creo que eso les va a ayudar mucho ok, perfecto sí, de acuerdo bueno y no sé qué dudas tengan ahorita sé que esta clase ha sido un poquito con esos contrastes pero creo que es importante también que podamos resolver el cine también resuelve los problemas en el cine documental en su momento tenemos que resolverlo y así lo estamos resolviendo ahorita en esta octava sesión que estamos viendo edición, ¿verdad? no sé qué más dudas tenga ya nos dijo esta Joana y bueno lo bueno que tú ya manejas un poquito el premier pero también me gustaría que te metieras aquí al al Tim Mora 9 y también que lo puedas manejar ah, ok, perfecto sí, digo sí, sí tengo una duda pero es más con respecto a digamos no sé si si sea de libre elección la digamos la información de la entrada o tenemos que incluir al este por ejemplo no sé laboratorio Nado Mundo con algún con algún logo hay algún estándar para la entrada o la salida la digamos los créditos o es libre es libre es libre ya si queda seleccionada nosotros vamos a poner ahí como un como un un pequeña este marca de agua pero si ustedes también lo quieren poner se las podemos mandar todavía no somos como otros festivales que que aquí a fuerza les mandan un no sé un logotipo o algo sobre el festival nosotros todavía estamos como que dándoles esa libertad ¿verdad? creo que es buena es buena pregunta ah, ok perfecto vale este preguntaban que si era igual a a movimaker que si tiene las mismas herramientas o no yo creo que es mejor filmora de producción si te resuelve y sabes lo que vas a contar y tienes buen sonido y buenas imágenes y un gran archivo si te resuelve ¿no? pero por ejemplo ya para para algo más profesional digamos mejor calidad creo que yo creo que el filmora te resuelve eso y hasta te lo da para que lo lo termines en ya en editarlo en full HD ¿no? en alta definición entonces yo creo que si es muy muy bueno muy bueno y aparte comprime ¿no? porque luego las imágenes son muy pesadas comprime eso y tu máquina trabaja mejor tu tu este si tu programa no se atora tanto por ejemplo yo antes grababa en final fund y no hombre era un era un calvario un poco yo lo veía así porque cuando querías reenteriar o guardar o cosas así se tardaban hasta ahora ¿no? ahí o cuando ya querías hacer los videos era una bronca y yo creo que eso sí ayuda un buen filmora es bueno ah bueno está bien que por ahí nos ponen que si solo puede solo puede ocupar este móvil breaker pues yo creo que está bien entonces para eso es tratar de dejar mejor con mejor calidad tu audio tu grabación ¿no? que grabes de forma vertical como estamos ahorita aquí con se ve mi imagen y que trates que el sonido esté muy bueno ¿no? y que las tomas que tú hagas trates de de tenerlas bien con no con mucho movimiento ¿no? o sea tratar de de hacerlas lo mejor posible como si si como que estuvieras haciendo de hacer uno de de no sé uno contemporáneo como un collage ¿no? lo puedas hacer mejor ¿no? para que llegues tú con un buen de archivo y con un buen archivo en el cual no hagas tanta edición sino que ya sepas más o menos que primera entrada ¿no? hombre a caballo llega a su casa ¿no? ya está ¿no? segunda entrada abre la puerta ¿no? o sea ya tienes más o menos lo que vas a lo que vas a montar y bueno a veces yo creo que en el documental sucede o yo pienso que sucede que después de las entrevistas uno en que ya tenga o haya o ya tenga algo grabado o por el estilo creo que ya con las entrevistas te ayudas para ir montando aunque ya también tienes una idea ¿no? no sé si por ahí resuelvo esa pregunta ¿quién más hace preguntas? Octavio dice que si bueno pregunta si si se comprimen archivos en Filmora si si se comprimen si si porque si no sería una una bronca de sería una gran bronca de si sería una bronca el estaría muy pesado ¿no? yo por ejemplo siempre en final luego no no te comprimían y no hombre es una es una bronca de espacio ¿no? para para lo que vas trabajando en tu en tu trabajo ¿no? de documental sí entonces sí ayuda mucho Filmora es bueno si más sea de un programa bueno que puedes hacer un buen trabajo de edición este sí muy profesional ¿no? tiene buena calidad también entonces sí traten de hacer un una buena grabación unas buenas entrevistas y rífense yo sé que ustedes pueden han visto son seres humanos que han vivido en la era de la sí también de la globalización de la imagen ¿no? del intercambio de imágenes constantes ya sea ahora en celular antes los que somos de la generación X vivimos la era electrizada de los medios ¿no? las series la televisión y bla 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 ¿no? entonces creo que sí pueden hacer algo muy bueno y bueno vean el vean el vean el este el el video que les mandamos y ya nos sugieren la 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 sesión que viene ya nos dicen miren pues ya tengo esto ¿no? o o tengo esta duda ¿no? no sé quién más quiera este preguntar o hacernos otra otra duda que tengan por ahí y lo importante es empezar ¿eh? nada de tenerle miedo pues no pasa nada o sea no se te va a perder tu tu documento o sea lo importante de ir editando es perderle miedo también a la edición porque si si te da miedo pues el chiste es también a ver moverse ¿no? estarle checando ahí en en cómo bajar archivos en cómo en el audio en en las transiciones en poner las este los créditos la entrada o sea el chiste es perderle el miedo ¿no? eso es importantísimo perderle el miedo a la edición porque yo veo que muchos pierden el miedo a la edición o sucede que si están trabajando en conjunto haciendo una edición que ahí como que chocan mucho y pelean mucho tanto el que está dirigiendo o si son los mismos que dirigen y hacen edición creo que ahí los egos chocan mucho a ver tenemos más preguntas vamos a ver perdón por ahí nos habían dicho si en la universidad autónoma de la ciudad de méxico en la sala de cómputo creo que tienen el 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 móvil baker ¿no? para los que están ahí de la universidad autónoma de la ciudad de méxico y están tomando el laboratorio si tienen móvil baker yo creo que ahí pueden trabajar y si trabajan bien o sea yo digo que lo importante es que trabajen bien en sus en sus entrevistas y en sus este y en sus tomas ¿verdad? que tengan un buen de archivo y que el sonido sea de lo mejor igual que la que las tomas y que pueden grabar con un celular no es necesario grabar con una cámara profesional ahora como les digo pues ya graban en hd entonces eso es muy importante yo me acuerdo que para hacer mis primeros cortometrajes o documentales grababa en una en una handicap de 8 milímetros entonces era todo un discurso para poder hacer edición de hecho ahí tengo un buen de archivos entonces digo lo importante es esto que puedan trabajar y bueno y que se acerca ya también como que esperemos que también sean ustedes seleccionados para la para la muestra oficial y que estén compitiendo por el primero el segundo el tercer lugar o por una mención honorífica y ya estando en la en la muestra ya es mucha ganancia porque van a llegar trabajos como el año pasado de américa latina de de centro américa del caribe a veces también llegan llegan también del estado de méxico de la ciudad y creo que se empieza a poner bonito este festival y que también ustedes puedan seguir realizando documentales no que también se se vean ustedes como documentalistas no que puedan ganar que padre sería que todos ganáramos creo que todos ganamos cuando participamos en un festival y que la fiesta va a estar buena va a haber va a haber una buena fiesta para cerrar este festival este segundo festival de cine nada mundo documental no si no hay más dudas ir cerrando esta sesión que estuvo con sus accidentes como siempre sucede en lo virtual pero que siempre gracias a a la disponibilidad de ustedes de los de los que toman el taller pues podemos hasta en esta opción no tener esta opción de buscar soluciones para que resolvamos lo que pasa en en estas este en esos errores que son parte de de lo virtual si no es así vamos a ir cerrando ya nos gustaría ver algo que estén haciendo en que sea que nos muestren una entrevista en que sea que nos muestren algunas tomas que este quien se está atorando que sea franco que si quiere que la apoyemos de o lo apoyemos de mejor manera que nos digan no no sé necesito necesito que ustedes sean sinceros sean sinceras para que nosotros busquemos el tiempo para apoyarlas más y tengan un producto documental y puedan entrar en la muestra eso sería importantísimo para nosotros porque creo que estas sesiones pues no son o sea que tomamos en cuenta su 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 el valor de su tiempo entonces si no hay más dudas podemos ir cerrando y agradecerle siempre verdad que tienen la disponibilidad de estar con nosotros en estos festivales oye Octavio pues felicidades que estés ya en la producción también a a David que ya tiene también su su previo su también su producción esta Johanna también ya está visualizando su su cortometraje no su propia autobiografía de migración es importantísimo y quien más ande por ahí por ahí Angélica desde cuando quiere hacer algo y ya está en comunicación sé que lo va a hacer ahora sí que ahora sí se va a tomar el tiempo puede grabar con su celular hay tantas historias que que están aquí en la ciudad de México en las colonias de la periferia en Iztapalapa en todos los de Oriente pero también en el sur o en el norte de la ciudad en el mismo centro o sea uno agarra agarra su mirada sale a la calle y se encuentra con muchas historias que están tejiéndose y que la mayoría también con el tema de la migración la mayoría son migrantes los que han construido las grandes colonias de la ciudad de México y los que han hecho que esta y muchas ciudades del mundo florezcan progresen por eso es una ciudad multicultural multiécnica y un crisol latente de esa fuerza de ese color de los migrantes y esas voces que son la mayoría son también son voces indígenas las lenguas indígenas entonces eso hace bello a una ciudad cosmopolita o contemporánea se puede decir y bueno pues yo me despido soy Fernando Hipólito Mendoza somos el colectivo Nado Mundo que a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México por parte del proyecto Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México 2022 estamos llevando a cabo este segundo festival de cine Nado Mundo Documental con el tema la migración ya estamos por recibir sus trabajos y que los vamos a apoyar y que los estamos motivando para que tengan un producto y participen en la convocatoria y bueno decirles que esta fue la octava sesión de laboratorio de seguimiento y acompañamiento a la producción documental 2022 y que les damos las gracias y que sigan viendo mucho documental y que queremos ver sus documentales sus cortometrajes queremos que estén en la muestra más que nada creo que este festival este segundo festival y los que sigan desde el primero también el alma de estos festivales son ustedes los que toman el laboratorio porque esos son los que tienen que ir en una línea en una en una columna vertebral del festival los que se representen este documental este festival sean como que la base como que el alma como que el cuerpo de este de esta muestra del segundo festival ¿no? es lo que queremos nosotros por eso los motivamos mucho porque van a llegar trabajos de otros estados de otros países pero lo que queremos es que ustedes sean como que el cuerpo de este de este segundo festival de cine hasta luego nos estamos viendo y les mandamos el ahora sí que que este video este estos este estas sesiones grabadas bye bye y queremos ver sus trabajos nos vemos la próxima semana o mándenos mándenos en 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 el mismo grupo sus tomas sus videos ok o sus fotos de que ya están trabajando porfis bye bye nos estamos viendo muchas gracias van a tener una constancia también de laboratorio eh y lo vamos a pedir a la Secretaría de Cultura que se las dé porque esto es un tiempo que ustedes lo están lo están sumando para para que ustedes este puedan volverse documentalistas ¿no? y eso hay que tomarlo en cuenta bye 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 muchas gracias bye bye